Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos esperando a la cabalgata, que se está retrasando un poquito y muy bien, muy bien ambientado con los amigos, con las familias y muy bien ¿Qué tal tú? De puta madre, muy bien, también, bebiendo y buen rollito ¿Qué tal, tú eres asiduo a la cabalgata? Bueno, no, si te digo la verdad, la primera vez que vengo y nada, encantado, yo soy asistida, yo soy asistida, coño Yo soy un agregado aquí, pero vamos, encantado, ¿eh? La gente es de puta madre, muy bien aquí, además aquí hay gloria bendita, la verdad que muy bien, muy bien Bueno, si hay mesa gloria bendita, ¿no? Que la veamos Mira, aquí hay, mira, estos niños no sé de dónde han venido, pero mira No, no son nuestros, ¿eh? Estos niños, mira, mira, por ahí entra ahí unos pastelitos, empanadas, aceitunas Pino, saca cosas, que se ve que aquí no va a pasar hombre Este hombre nos ha traído chicharrones, vamos, aquí hay gloria bendita en esta mesa Bueno, vamos a preguntarle aquí a los cocineros, a ver, hola, buenas tardes Bueno, esto ha sido, ya te diré, dos días preparando Porque es una empanada que lleva su preparación Le he echado su chino ¡Cállate, hijo, cállate, hijo! ¿Qué es eso del mercadona? Bueno, es de un supermercado Bueno, y aparte de la empanada, ¿qué más tiene? Bueno, tenemos muchas ganas de comerla La, la pituna, la espadilla, el queso La, 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 la que tengo con este La que me está dando todas las tardes Petardo Petardo, ¿eh? Están bien los niños, todos los petardos Hola, bueno, ¿y qué tal? Muy bien, Enric Andamaita, ¿qué vas a esperar más de esto? Pues no lo sé, que lo pasemos bien, ¿no? ¡Hombre, esto dinero es un pesado! Pues vale, muchísimas gracias Gracias a ti, guapo Buenas noches, ¿cómo lo estamos pasando? Hola, más de bien, aquí tomando rebujito y viendo la cabalgata como todos los años Somos los de siempre, ya llevamos siete años aquí ¿Siete años? Siete años Pero a todo el mundo, todos los que estéis aquí Todos los que estamos y más que venimos ahora Bien, ¿y solo sois de la línea o también viene gente de fuera? No, somos de la línea Todos de la línea Todos de la línea Hola, buenas noches, dime ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien Y la tarde muy buena Tarde buena, ¿no? Fresquita Tarde buena y fresquita Pues me alegro, ¿qué tenemos por aquí? Aquí rebujito, toma Te estaba preparando uno Anda Muchas gracias Venga A tu salud A vuestra salud Gracias Hola, buenas Hola, buenas noches ¿Qué tal? Estupendamente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasándolo bien, ¿no? Intentando pasándolo bien A ver, a controlar a guiar personas Pues eso es bueno Sí, sí, que se diviertan Que se diviertan Claro que sí Hola, ¿cómo lo estáis pasando? Yo, yo, bien ¿Qué? La cabalgata, ¿no? Sí ¿Os gusta? Sí ¿Qué es lo que más os gusta de la cabalgata? Pues que tienen caramelos Que tienen caramelos Que tienen caramelos ¿Y a ustedes no os gusta subirse a las carrozas? Bien a ver, pero tampoco para tanto Bueno, pues nada Pues nada, pues espero que os den muchos caramelos Gracias Gracias Hola, buenas ¿Qué tal? Hello, Americano right here in Spain Enjoying myself La línea ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien Estamos de vacaciones ¿De vacaciones? Yo soy de la línea Pero venimos de vacaciones Y venimos a disfrutar de esto De lo nuestro Pero porque usted está fuera Yo estoy fuera ¿En qué sitio? En Florida Uy, qué lejos Bastante lejos Bastante lejos Bueno, entonces vienen de Florida A pasar la feria aquí A pasar la feria Hemos venido de Florida A pasar la feria Y esta es la primera vez Que ve que él viene aquí a la línea Y está viviendo todo esto Pues me alegro mucho Nada, muchas gracias ¿Qué tal tú? Bien Me estoy pensando muy bien también Hola, hija Ah, bien ¿Entonces tú también es la primera vez que vienes? No, yo vengo casi... ¿Cuándo venimos? Cada dos o tres años Cada dos años Cuando podemos Venimos de vacaciones A disfrutar de nuestra gente Y de nuestra fiesta Bueno, enséñame ¿Qué es lo que estáis tomando? Pues mira, sangría Sangría que estamos viviendo por ahí A ver Tenemos aquí de todo De todo Familia Familia Todo familia Una familia unida Una familia feliz Que está tomando Pues sangría Y pasándolo muy bien Vamos a hablar con la abuela Hola, buena señora Hola, querido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta Que tengo toda mi familia aquí Pues me alegro mucho Igualmente, mi vida ¿Usted no bebe nada? Yo no Porque me sube la atención Ah, que me sube la atención Yo me busco sin arco Pues muy bien Estoy alegre Está alegre, ¿no? Estoy muy contenta Eso es bueno De rocha alegría Muy bien Muchas gracias A ustedes Hola, buena noche Buenas noches Buen provecho Muchas gracias ¿Qué está comiendo? Un pollo, yo ¿Un pollo con qué? Con chorizo revilla Con chorizo revilla ¡Qué maravilla! Claro, a pasar el helicóptero Ya me ha puesto el tulipa Bueno Escúchame que estás aquí ¿Con tu familia? Con toda mi familia Que han venido del norte Y de todos lados Y de Francia ¿Del norte y de Francia? Del País Vasco Y de Francia A ver, enséñamelo ¿Quiénes son? Mira Esta gente Son del País Vasco Y de su hija Esta mujer aquí Esta De Francia ellos Hola ¿Qué más vamos de aquí de la línea? Todos piojosos Todos piojosos Todos nacidos aquí Pero emigrando afuera Pues muy bien Pues me alegro que lo pasen bien Gracias, muchas gracias ¿Ven hasta ahora? Dios Bueno, cuéntame una cosita Me ha dicho que usted es del norte, ¿no? No, yo soy de aquí de la línea Pero, pero, ¿está viviendo en el norte? No, mis hijos Mis hijos están afuera A ver, ¿quiénes son los que están en el norte? A ver Ella, ella Silvia Hola Tú eres de aquí de la línea Pero estás viviendo en el norte Sí, en Pamplona En Pamplona Vosotros tenéis también una fiesta muy buena, ¿no? Los San Fermín ¿Qué ha sido hace poquito? Sí, terminó Ría 14 Bueno ¿Qué tal te lo está pasando? Yo, muy bien ¿Tú eres de aquí de la...? No, yo soy de Pamplona ¿Eres Pamplonica? Yo, sí, yo soy de Pamplona Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está este ambiente? Muy bien, muy bien ¿Comparable? Bueno Según como lo mire también Es diferente, es diferente Pues vale, pues me alegro mucho que lo pases bien Vale, igualmente Hasta ahora Y ahora aquí hemos encontrado a Susana Herrera Y a Susana, buenas noches Muy buenas noches a todos ¿Qué tal? Feliz Feliz, muy feliz de estar con gente que tanto nos quiere Y bueno, y sobre todo en mi tierra Enhorabuena por el pregón de noche Bueno, bueno Yo puse solo el corazón y mis ganas de estar aquí en mi tierra Para mí todo un privilegio, de verdad ¿Y ahora estás viendo la cabalgata con tu familia? Pues con toda mi familia que se han escapado Con unos buenos amigos de toda la vida La familia hormigos Y bueno, pues la verdad que contenta Y disfrutando de la cabalgata Que no la veía El año pasado no la pude ver Estuve en feria pero no pude ver la cabalgata Así que este año no me la podía perder Pues nada, pues yo lo único que te deseo Es que lo pases muy bien con tu familia Que disfrutes de la cabalgata y de toda la feria Y vosotros, aunque estéis trabajando También tenéis que disfrutar Un besito y muchas gracias Gracias Hola, buenas noches Buenas noches Peña Los Geranios Peña Los Geranios, sí señor Los Geranios Sí señor, Los Geranios ¿Cuánto tiempo lleváis como peña? Desde hoy Desde hoy Desde hoy Una peña Ya de la presidenta Es mi madre Ella es la que la ha formado Pues vamos a hablar con la presidenta De la peña Los Geranios A ver, me disculpe usted caballero Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches, yo Buenas noches, presidenta Buenas noches, cariño ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, yo ¿Qué tenéis aquí? ¿Tu peña? Mi peña con mis tíos Mis vienes, mis nietos Todos los Mis hermanos Toda la familia Y también bebiendo un poquito Y pasándolo bien También De todo Un poquito ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de menú? Uy, de menú, mira Tenemos calabacinos rellenos Muy típico Campa Campos 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 Camón Sarsichón Quito De todo Pan Esta gallega casera Hecha por nosotros Y además Los geranios adornando la fachada ¿Lo habéis visto los geranios? ¡Acá! Pues nada Pues pasadlo muy bien Y que disfrutéis de la cabalgata ¡Gracias! ¡Gracias!